Y arriba sin algo En este norte Dicen que nací en el roche Dicen que soy guerrero Porque en el chino no hay que parar Si le se meto el sombrero Ya verás como rebanan Y ahí mamá por Dios Por tu corazón hueco Que me siga la tabora Que me toque en el quelite Ya es más el niño perdido Por la muerte, por el dorito Maquea como le brinco ¡Ey! Eso no parece Y ahí mamá por Dios Me dice enamorado Pero de esa hora de antiguo Todo me dice en enero Enero pero con suerte Porque si me saco un gallo No me derro a la muerte ¡Calla! Y ahí mamá por Dios Por tu corazón hueco Que me siga la tabora Y me toque en el quelite De su peso el niño perdido Por la muerte, por el dorito Maquea como le brinco ¡Ey! ¡Ey! Y ahí mamá por Dios Y ahí mamá por Dios ¡Calla! ¡Para! ¿Quién será con bonito? ¡Caño, chiste de la buena ropa! ¡Cóvense, cóvense! A ver viejones Tienes un pinche grito chingado ¡Vámonos! Soy de... ¡Verdón de manito! Soy del menos final No voy a ser una buena ropa Y busca una caña sola Y que no tenga parido Para ser un promesivo Cuando le corte la boda ¡Ey! ¡Ey! Y ahí mamá por Dios Por el sol hace brinco Que me siguen la tabora Que me siguen en el quelite De su peso el niño perdido Por la muerte o el tonito Pa' que vea como le brinco ¡Ey! 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 Dale compadre Está esto que estamos solicitando Y nos complacimos compadre